¿Y para qué me llamaste? Estoy que me lleve el diablo. ¿Por qué? ¿Qué te pasó? Ya, suéltalo. Que el imbécil de Ramiro me besó a la fuerza. ¿Qué? Pues acúsalo con tu mamá. Eso iba a ser, pero después me arrepentí. ¿Por qué? Ay, no me digas que te gustan. ¿Estás loca o qué? Lo odio. Si no le dije nada a mi mamá es porque me voy a vengar de Ramiro. Ese estúpido va a saber quién soy yo de lo que soy capaz. Va a lamentar el resto de su vida el haberme faltado al respeto. Mi mayor deseo es casarme contigo. Poderle decir a todo el mundo que te amo y que soy la mujer más feliz del mundo. Te amo. Pero no por eso me voy a convertir en tu amante. Te lo suplico, llévame a mi casa, ¿sí? Cristina va a Miami, yo era la indicada. Yo me lo merecía más que cualquiera. Bueno, no entiendo por qué la prefieren a ella. Perdóname, pero Cristina es buena. Tiene razón, Giselle. Tiene clase, modela muy bien y es muy profesional. Y nosotras tenemos más tiempo modelando que ella. Bueno, seguramente tiene un hada madrina, ¿verdad? ¿O algún padrino, acaso? ¿Yo? ¿Tú? No, digo, yo opino que te sientes y te calmes. Siéntate, Giselle. Qué lengua la tuya, ¿eh? Tienes una lengua peor que un cuchillo de taxidermista. Ay, mire, ¿quién habla el burro hablando de orejas? Oye. Tú algo sabes, no te hagas. No, mire, mi amor, yo no me meto en eso. No quiero problemas con ella, ¿eh? Yo creo que lo que te pasa es que a ti te corro la envidia, Paula. No, chiquitita. Lo que me pasa es que cuando yo hablo de que la gata es parda es porque tengo los pelos en la mano. La preferencia por Cristina se debe a Víctor Manuel. De eso yo no tengo duda. Esto es algo muy delicado. Y Luciana tiene que estar enterada. Por favor, no lo haga. Se acabaría mis sueños y mis ilusiones de ese momento. No, yo te lo perdí. Le juro que no sé cómo pasó, simplemente me enamoré. Esto es una locura. Solo puedo decirle que es algo maravilloso. Tal vez para ti así sea, pero no creo que para Víctor Manuel. Él también me quiere, estoy segura. No seas ingenuo, me da coraje que seas tan tonta, que te engañes a ti misma de esa manera. Víctor Manuel es muy atractivo, muy simpático. Se sabe ganar a todo el mundo. Tú te lo has tomado en serio, pero para él, tú solo eres una aventura más. No es cierto. Usted se equivoca. Yo confío en él, sé que me ama. Puede ser que esté interesado en ti, pero ¿por cuánto tiempo? Un día se va a aburrir de ti y se va a ir detrás de otra que despierte sus espíritus de conquista. Entonces te va a dejar con el corazón destrozado. Te vas a ir a un lado, como el que se cansa de un par de zapatos viejos. Miriam, no te encuentro, necesito que vengas conmigo. Tienes que ayudarme. Enseguida voy. No tardes. Sí, 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 algo. Sí. Por favor, se lo ruego. No puedo, no puedo asegurar que nada. Entonces solo le pido una cosa. Piensa en mí, Miriam, por favor. Hazme caso. Termina con eso. Y termina lo a tiempo. Miriam me ha comentado algo muy delicado. Señora, yo le recordé a Luciana que como eres huérfano, perdón, que como no tienes familia, queríamos preguntarte si tenías tus papeles en regla. ¿Tienes pasaporte? ¿Cómo dice? Que si tienes pasaporte y visa vigente es para ir a Miami. Bueno, tengo mis papeles en orden, pero no tengo pasaporte. Nunca he salido del país. María. A sus órdenes, señora. Que venga Cristóbal, por favor. Sí, señora. Por mí no te preocupes, yo me adelanto y te espero en el estacionamiento. Con su permiso, padre, que es suyo. ¿De qué se trata? Luciana, la niña que abandonaste, no se la llevaron a Europa. Creció en un orfanato aquí en la Ciudad de México. Yo no pretendo enseñarte lo que es el mundo, me falta también. Pero vale la pena disfrutar cada día, porque me has regalado el privilegio. Quiero que la objetivo de la vida es el issue de ti. ¡No basta!